Hemos construido una cerradura digital electrónica para mi puerta, pero usando el código binario como contraseña. Un ejemplo, introducimos un valor binario bajo, contraseña incorrecta, con otro valor binario más alto, contraseña incorrecta, y ahora con un valor binario promedio, contraseña correcta. Y realmente esto se logra con una de estas piezas electromecánicas, a base de un control digital algo primitivo y lógico, pero muy fácil de manejar. Y esto es lo que veremos hoy. Soy Androbot y les doy la bienvenida al mundo de la electrónica. Esta sería la principal pieza electromecánica. Es un electroimán que realiza un movimiento mecánico lineal en esta parte con articulación, cuando le suministramos un voltaje de 12 voltios en corriente directa. Simplemente consiste en una bobina para generar un campo magnético, desplazando ese pistón metálico para un movimiento lineal, cada vez que recibe un voltaje directo. Cuando está en reposo, este electroimán se queda en esa posición, y al recibir alimentación, se desplaza. Su diseño está destinado a trabajar como una chapa o cerradura para las puertas. Su objetivo, simplemente asegurar el ingreso de las puertas por medio de un control eléctrico simple, desde un lugar remoto o a distancia. Y esto nos lleva a automatizar en el hogar y embarcarnos en la seguridad electrónica. En este caso, quiero hacer una cerradura automática usando una contraseña digital, para acceder al control de la chapa eléctrica. Y como me encanta la electrónica digital, decidí utilizar el circuito 74LS85, que es un comparador de números binarios, para ser exacto de 4 dígitos, y que te avisa con salidas digitales cuando los números introducidos se acercan o son iguales. Tengo un video completo para saber cómo usarlo este circuito integrado. Visítalo. Pero realizaremos unas modificaciones para emplearlo como una cerradura genuina. El primer grupo de bits estará controlada por simples interruptores con sus resistencias en reposo a negativo. Pero el segundo grupo de bits, directamente definiré su valor binario, 0, 1, 0, 1, conectándolo al negativo y positivo, simulando esos bits, esto equivale en decimal al número 10. Ahora en las salidas, el bit más importante sería el resultado iguales, cuando el grupo A sea igual al grupo B. Es ahí donde dejaré un LED de color verde para que me indique cuando sea ese resultado. Ahora en los otros resultados, A menor a B y A mayor a B, haré que me activen un diodo LED de color rojo en paralelo a un búxer, mediante un transistor NPN. Esto se va a activar con estos dos resultados, usando dos diodos comunes. Así podré evitar un cortocircuito en ambas salidas digitales, cuando procesen el resultado de contraseña incorrecta. Pero para que esa función sea muy coherente, creíble y demuestre esa función de introducir la contraseña, he añadido un pulsador simple de interrupción, que básicamente lo que hace es cortar y permitir la alimentación de los interruptores del circuito lógico, antes de mostrar el resultado y activar los LEDs. Me conseguí este tipo de pulsador grande, de cuatro pines de doble contacto. Solo usaré dos de sus pines, pero el tamaño le da esa apariencia más llamativa desde mi punto de vista para activar el circuito. Así será mucho más funcionable la idea de introducir la contraseña y activar la cerradura. Y hablando de la cerradura, Esta chapa electromecánica solo trabaja con 12 voltios dependiendo de su tamaño o el que esté disponible en sus tiendas cercanas de preferencia. Yo así lo encontré en la tienda Sowers. Su consumo realmente es considerable, entre unos cuantos cientos de miliamperios. Literalmente con un MOSFET y su resistencia, tendremos el control total de esta chapa electromecánica, y solo conectas directamente a la salida correspondiente. Pero como funciona a 12 voltios esta etapa de potencia, que es la bobina, y el circuito lógico a 5 voltios del circuito integrado, debes usar algún regulador para usar ambos voltajes, como este modelo 7805. Bien, en este momento debemos recordar que el circuito está configurado para reconocer los números binarios 0101, o sea que la contraseña sería 10 en decimal. Y con los interruptores del grupo A, debemos introducir ese valor binario. Recuerden que cada posición binario tiene ese valor decimal. Por ejemplo, todo está a 0, y 0 es menor que 10. Presionamos el pulsador para enviar ese valor, y veremos que el led rojo y búxer se activan, lo cual indica contraseña incorrecta. Si activo todos los interruptores, la suma total sería 15, y ese valor es mayor que la contraseña. Lo enviamos, y otra vez activa la alarma. La contraseña fue incorrecta. Ahora colocamos los interruptores con el mismo valor que la contraseña. Activamos el BIC2 y BIC8, esos se suman a 10, lo enviamos, y ahora sí resulta que el número introducido es igual a la contraseña correcta. El circuito sí está cumpliendo como una cerradura. Sencilla, pero sí funciona. Con esto puedo aplicarlo en la puerta de mi casa, y puedo pasar el circuito que ya estaría completo, y empezar a realizar el diseño en una placa fija. Ya deciden en qué método quieren realizar el impreso. Yo soy muy tradicional, y lo hago todo manualmente. Pero he realizado algunos cambios y ajustes para esta versión fija. Para empezar, le agrego unos microinterruptores en el grupo B, para poder tener la opción de cambiar la contraseña frecuentemente. Los interruptores principales del grupo A, para introducir la contraseña, utilizo del tipo deslizante de dos posiciones y tres pines, así será más fácil posicionar los BICs con la mano. Aquí le agrego unas etiquetas para reconocer el valor decimal de cada bit, y le he añadido un botón al pulsador para que sea más fácil presionarlo. Como alimentación uso este cargador de 12 voltios a un amperio mínimo, ya que el circuito no llega a consumir menos de un amperio. Lo colocas cerca de la puerta del circuito y la chapa electromecánica, y ya empleamos este sistema hecho en casa. Sé que no es perfecto este sistema de seguridad, porque introducir la contraseña es muy sencilla de pronosticar. Podemos aumentar más dígitos colocando en cascada los circuitos lógicos, pero como la chapa es eléctrica y puede trabajar con un MOSFET, podemos emplear un microcontrolador y hacer un sistema más complejo, viable y con más funciones mucho más exquisitas. Pero mi objetivo fue realmente mostrarles una idea. Soy Androbot, y si te gustó el proyecto, no olvides apoyar estos videos en mi canal de YouTube. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios para poder mejorar estos proyectos. Y muy pronto volveremos con más videos para seguir aprendiendo con la electrónica. Chao. Chao.